Este 17 de mayo de 2022 se realizó aquí en Washington D.C., esta ciudad capital, la cumbre de cigarros electrónicos, la E-Cigarette Summit, en donde se hablaron de diversas tendencias y expectativas sobre estos productos alternativos al cigarro. En Ideas de Negocios estuvimos cubriendo el evento y aquí le presentamos la información. Durante la primera parte del evento se habló de la evidencia científica, los efectos del cigarro electrónico en los fumadores. También se dijo que el tabaquismo sigue siendo una de las principales causas de muerte en Estados Unidos y el mundo. Se habló de nicotina y sus efectos. Además, hubo presencia de la FDA, este importante órgano regulador, y de expertos en diferentes temas. Una de las conclusiones importantes de los expertos es que México se está quedando rezagado en el tema de la regulación de estos nuevos productos alternativos a los cigarros. Aquí tenemos un producto que puede desplazar la fumación y reducir los impactos de salud. Es un progreso a través de la tecnología y los gobiernos, y desafortunadamente los gobiernos como el gobierno de México, están en el camino de este progreso, intentando banir algo, mientras dejando el producto letal en el mercado. Eso no hace sentido. El diálogo fue intenso y para México, se espera en el corto plazo, siga la discusión de este importante tema. La regulación es muy importante porque, número uno, tenemos que proteger a la joven, a los niños, a los adolescentes, a los adolescentes, a los joven adultos, por ser seducidos para tomar vaping. Que necesita ser socializado, necesitamos tomar conciencia de la existencia de las políticas de reducción de daño en tabaco, de su implementación en otras partes del mundo. Es sumamente importante lo que está ocurriendo en este momento, que se está presentando la experiencia de aquellos países que están más avanzados en este debate, más avanzados en la implementación de estas políticas, y cómo esto los está ayudando a disminuir realmente lo que es la carga que el tabaco representa en materia de salud pública en sus países. En México, existe un vacío legal en cuanto a los nuevos productos alternativos al cigarro, y para los especialistas, este es uno de los escenarios más riesgosos para la población. Gracias.